No, el testigo ha sido eso, lo que he dicho antes, que me he asomado por la ventana pensando que eran gente de extranjeros que tenemos aquí en el pueblo, de rumanos y ecuatorianos y gente de esta. Y me he asomado por la ventana y he visto eso, que era una mujer que tiene una baja clavada. Estaba consciente, pero bueno, lo que ha tardado en llegar el equipo del centro de salud, y le han hecho aquí los primeros auxilios, y le han curado un poco y luego ya se la llevaron con la gente. Sí, que según dice, eso ha sido su expareja. Trato de no tener nunca nada con ella, pero de vista, una vecina del pueblo.